Este amor Desde que una tarde nos bendijo y nos abrió el camino para amar Para el corazón será un momento, pero ha pasado el tiempo y te amo así Debo confesar mis sentimientos, hablando desde adentro Soy feliz ya, que mi destino es quererte más Cuando la noche no tenga luna y en la mañana no haya rocío Allá en el alma quedará un beso que será el tuyo y el mío Que mi destino es quererte más Te amaré, te amaré Hasta la eternidad Te amaré, te amaré Te amaré siempre más Para recordar este diciembre, cuarenta lunas llenas pintarás Y a la luz que la fogata enciende te abrazaré cuarenta Que mi destino es quererte más Cuando la noche no tenga luna y en la mañana no haya rocío Allá en el alma quedará un beso que será el tuyo y el mío Que mi destino es quererte más Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, hasta la eternidad Te amaré, te amaré, te amaré siempre más Te amaré, te amaré, hasta la eternidad Te amaré, te amaré, hasta la eternidad Te amaré, hasta la eternidad Te amaré siempre más Más, más, más Te amaré